Vamos en directo hasta la ciudad de La Plata, República Argentina, con el periodista y docente universitario Héctor Bernardo. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo anoche, al promediar las 21 horas, hora argentina, este intento de magnicidio. ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo se va a encarar esta jornada? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, Diego. Un placer estar con ustedes y con Avia Ayala. Realmente todavía estamos impactados los argentinos por este hecho. Es un hecho barbárico, pero que es consecuencia de la violencia política que viene fomentando la derecha en nuestro país ya hace mucho tiempo y que tiene como foco a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y al espacio político que ella representa, que es el kirchnerismo. Ha habido manifestaciones de las que ahora están dando vuelta muchas imágenes, pero que fueron manifestaciones de odio ya desde hace tiempo, frente a la Casa de Gobierno, con gente que iba a insultar al presidente, con gente que iba a insultar a la vicepresidenta, colgando bolsas de supuestos cadáveres con los nombres de los dirigentes políticos del kirchnerismo. Llevaron también una guillotina a la plaza de mayo. Insultaban, decían que incluso están dando vuelta imágenes donde algunos manifestantes decían hay que darle un tiro en la cabeza a la vicepresidenta. Realmente un lenguaje de odio fomentado por dirigentes políticos muy importantes de la oposición y por medios hegemónicos de comunicación que han enfocado todo su odio y toda su persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, que recordemos también es víctima del lawfare, de la persecución mediática y judicial, persecución política a través de los medios y la justicia, que intenta criminalizarla y encarcelarla por sus actos de gobierno que tienen que ver con la reivindicación del pueblo argentino. Realmente una situación de violencia que nos impactó fuertemente a todos, pero que cuando uno se pone a rememorar lo que ha pasado en el último tiempo le puede dar un contexto que tiene que ver con todo este discurso de odio de la derecha. Respecto a esta campaña sistemática de los medios hegemónicos de comunicación, algunos periodistas que constantemente ejercieron violencia política contra la vicepresidenta. ¿Cuál es la respuesta de estos periodistas? Han mantenido, hace instantes hablábamos por ejemplo de la postura de Jonathan Biale, un periodista de La Nación Más, que ayer decía no, es un loquito, no iba a pasar nada. Esto se ha reproducido, por ejemplo, se han manifestado, Viviana Canosa, que en innumerables oportunidades ha hablado de asesinar, de acabar con la vida del presidente, de la vicepresidenta, o Jorge Lanata, o por ejemplo otros periodistas como Babi Echecopar, que han manifestado al respecto, o Feynman, por mencionar algunos. No, como vos señalabas recién, estos periodistas siguen minimizando, siguen tratando de decir que se trata de un hecho aislado, que no se trata de un hecho político, lo sacan de todo este contexto que yo intentaba describir recién, dicen que se trata de un loquito, como vos señalabas recién, de una persona que incluso no tenía la capacidad, que el arma no... Dudaron en su momento si era un arma real, dijeron... Hay dirigentes políticos y periodistas, una periodista del diario La Nación, que tuiteó, no les creo nada, diciendo como que esto era todo un montaje para favorecer la imagen de la presidenta, lo mismo hizo la diputada nacional Amalia Granata, una diputada del PRO, Martín Tetás, otro diputado de Cambiemos también, pero del lado radical de Cambiemos, todos diciendo que se trataba de un montaje, que no era cierto, que había sido un atentado, que era todo una actuación para victimizar a Cristina Fernández, tratando de seguir fomentando el odio, seguir justificando este tipo de agresiones, seguir descalificando a la presidenta, a la vicepresidenta, dos veces presidenta de Argentina, seguir con esta agresión, Patricia Bullrich también ha tenido comentarios similares, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, y presidenta del PRO, realmente el accionar de muchos de estos periodistas, que en realidad son operadores políticos de la oposición, se disfrazan de periodistas para largar todo su discurso de odio y para tratar de sostener el discurso de la oposición y sostener los intereses que mueven a esa oposición, que son los intereses de la oligarquía argentina, del sector concentrado de la economía y de los intereses extranjeros en Argentina. Lamentablemente, ninguno de estos periodistas que vos nombraste ha tenido una posición crítica, incluso el propio diario Clarín, hace hincapié en la nacionalidad de origen de este ciudadano que hace años vive en Argentina, pero que es de origen brasileño. Entonces, Clarín titula Detuvieron al brasileño que intentó atentar contra Cristina Fernández de Kirchner. O sea, sacando el problema de un problema local, de un problema político, tratando de decir, ah, no, es un loquito que vino de otro país y que nada tiene que ver con la política argentina, cuando en realidad es una persona que vive hace años en Argentina, que tiene un discurso de odio, que se refleja en sus redes sociales, pero que va en la línea del discurso de odio de Cambiemos, del discurso de odio de los medios hegemónicos de comunicación, del discurso de odio de esos manifestantes que te señalaba recién, que son parte de la historia argentina, porque si uno hace un repaso por la historia argentina, durante el gobierno de Perón se bombardeó la plaza de Mayo, la derecha bombardeó la plaza de Mayo matando centenares de civiles, dieron el golpe de Estado del 55, fusilaron personas, tras ese golpe de Estado prohibieron el nombre de Perón, cuando Eva Perón falleció de cáncer, hicieron pintadas que decían ¡Viva el cáncer! Persiguieron al peronismo durante todas las décadas luego del golpe, vino el nuevo golpe de Estado en el 76, tras un breve lapso democrático, hubo 30.000 desaparecidos, robo de bebés, persecución nuevamente de los dirigentes políticos, y siempre la derecha ha mostrado ese odio hacia el peronismo, porque el peronismo es la fuerza política que representa al sector popular, y no toleran que ese sector popular tenga poder en Argentina, y mucho menos representado por una mujer. Eso los encrispa aún más. Héctor, finalmente, agradeciéndote nuevamente por este tiempo junto a nosotros. El presidente anoche ha decretado feriado nacional, hoy se anuncian movilizaciones, una reunión de la CGT. Si nos puedes comentar brevemente qué se espera hoy vivir en la República Argentina, por favor. Bueno, lo principal va a ser una gran marcha en Plaza de Mayo, en la plaza que está frente a la Casa de Gobierno de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí va a ser la manifestación más grande con distintos sectores que van a concurrir ahí para manifestarse en defensa de la democracia, porque lo que no quieren entender estos sectores violentos es que en la democracia tenemos que estar todos y tiene que ganar la mayoría y tiene que ganar aquellos sectores que se sienten más representados por un candidato. hace poco, hace poquito tiempo también cuando hubo incidentes el pasado fin de semana frente a la Casa de la Presidenta, pero incidentes provocados por el accionar del jefe de gobierno de la ciudad que había vallado de manera violenta las instalaciones de la Casa de la Presidenta, un dirigente López Murphy, ex funcionario del gobierno de Macri, del gobierno de la Rúa, un dirigente neoliberal tuiteó son ellos o nosotros, poniendo muy puntualmente esta situación remarcando la violencia, incitando a la violencia en nuestro país. Bueno, la democracia no es eso. Hoy los argentinos nos vamos a manifestar porque yo también voy a concurrir a estas actividades, nos vamos a manifestar en defensa de la democracia porque creemos que ese es el mejor camino para todos los argentinos. Va a haber manifestaciones en todas las plazas de las capitales más importantes de nuestro país, pero la marcha principal va a ser en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Héctor, nuevamente agradecerte por este tiempo junto a nosotros. Estaremos convocándote seguro más adelante para poder seguir hablando de este lamentable hecho en la vida de los argentinos y las argentinas y sobre todo la democracia. Muchas gracias Héctor, hasta un próximo contacto. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Héctor Bernardo, directamente desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, periodista y docente universitario a propósito de estos temas y remarcaba muy bien Héctor esta campaña del odio, esta campaña sistemática fogoneada desde los medios de comunicación más importantes de la República Argentina y por supuesto amparada también por el arco político de oposición.